Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Espero que hayan pasado una muy bonita semana y que estén poniendo en práctica ya todo lo que nos han recomendado los maestros y los ángeles. Ya comenzamos un nuevo año y como propósito espero que esté dar un paso adelante. Así que cada uno a su momento, cada uno a su tiempo, pero lo importante es hacerlo. Por lo pronto nosotros les damos estas canalizaciones y también a través de la página de Facebook Canalizaciones Lemdu, que es la página de mensajes del corazón. Ahí atendemos de manera gratuita y abierta a las dudas que tengan, siempre enfocadas a que les ayuden a dar un paso adelante. Y todo con un propósito amoroso. Muy bien, pues vamos a ver de quién será el mensaje esta semana. Esta semana será del Maestro Jesús. Nos viene a decir que si ya estamos listos para los cambios. Dice, ya se han dado cuenta de que hay muchos cambios por hacer y cambios por llegar. Ya no es el tiempo de dudar, de titubear, si hacer o no hacer. Ya a cada uno se le ha indicado qué es lo que debe cambiar, qué es lo que debe hacer, hacia dónde debe de ir. Es momento de que las cosas se comiencen a manifestar de manera diferente. Y los cambios a nivel social, a nivel económico, a nivel de la naturaleza misma, ayudarán a propiciar estos cambios. Siempre con un propósito amoroso. Y sobre todo para que cada persona tome conciencia de qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha dejado de hacer. Qué es lo que se le está pidiendo y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos como personas, como grupo, como humanidad? Ya cada quien decidió un camino y cada uno ha decidido si andarlo o regresar. Muchos por miedo a dejar a su familia, a descuidarlos o al qué dirán. Muchos de ustedes se han detenido en esto y no han dado pasos adelante por el miedo de lo que pueda pasar. Pero realmente tienen que darse cuenta de que no pierden nada. No tienen que dejar a nada, no tienen que dejar a nadie. Simplemente es un cambio de pensamiento, un cambio de ideas, un cambio de estructura de cada uno. Ya cada persona ha decidido una manera de hacer en su vida. Pregúntense si aún es válida, si les está sirviendo o si realmente son felices. Que realmente es la única finalidad de todos estos haceres. Lograr un equilibrio. Lograr que las personas manifiesten lo más alto en cada uno. Es momento en que cada uno brille con todo su poder. Cada quien debe de tomar ya la luz que tiene. A pesar de cómo se manifiesten las cosas, ustedes necesitan estar en equilibrio. Por eso se les ha recomendado que practiquen para cada uno de qué manera logran conectarse con el amor, con esa realidad más alta, con esa conexión con lo divino. Cada quien lo vive de manera diferente, pero al final de cuentas llega al mismo punto. No tienen por qué temer, porque siempre van cuidados, siempre van guiados. Los ángeles, los maestros, todos estamos a su disposición. Y en momentos de crisis es cuando las personas comienzan a abrirse. Así que estamos listos para ello y no teman. Cada paso está lleno de luz. Cada paso que dan va potencializando todo y encendiendo una luz en el camino para los que vienen detrás. Comienzan a ponerse en las bases y apenas va comenzando. Ya todo se ha preparado desde hace mucho tiempo, desde hace muchas eras. Así que cada uno ya sabe qué es lo que tendrá que hacer en estos movimientos. Conserven la karma, tengan paz y sobre todo sean felices. Quizá para algunos será muy complicado dejar de creerse lo que pasa en la ficción, en la 3D, en la malla. Pero es momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Es momento de que las cosas comiencen a dar otro giro. Pero nada de eso debe de moverlos. Ustedes conserven la calma y manténganse en la más alta de las vibraciones. Recuerden que la felicidad es su mejor protección. El amor es la más alta vibración. Ahí nada los puede tocar. Así que abran sus corazones y llénenlo de luz violeta o luz dorada. Es momento de que cada uno se reconecte con esa divinidad, el Cristo interno. Así que vamos a orillar y vamos como a uno. Yo soy Jesús y estoy para ustedes. Este fue el mensaje del Maestro Jesús. Espero les haya gustado y que deseen ponerlo en práctica. Que ya vienen varios cambios que los maestros, los ángeles, ya tienen mucho tiempo que han anunciado. Así que es momento de poner en práctica ya todo lo aprendido. Siempre un paso adelante. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Nos vemos.